¡Por allí, por allí! ¡Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí! ¡Por allí, por allí, por allí! ¡Por allí, por allí, por allí, por allí! ¡Por allí, por allí, por allí, por allí! ¡Por allí, por allí, por allí, por allí! ¡Vete tú, Diego! ¡Vete tú, Diego! ¡Claro! ¡Diego! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo ya, mirando, ángulo y alto! ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 ¡Ven, sana! ¡Ven, sana! ¡Sana! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Distancia, Diego! ¡Ven, marco! ¡Coño! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡Ven, ya! ¡En, ya! ¡Arriba! ¡Claro! ¡Marco! 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 ¡Mierda! ¡Marco! ¡Vamos! Estamos aquí para pasarlo bien. ¡Aprender! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Biego, acércate más! ¡Tienes quien en carrera! ¡Justo pase! ¡Fuerte! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Venga, vamos en pases! ¡Asegura! ¡Fuerte! ¡Bien, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ya por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sigue! ¡Calla! ¡Balón, malón Marcos! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Mira para al frente! ¡Ahora sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡93! ¡Brucos, bummer totally! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Abusando! Marco Sira, ¡tira para frente y ya está! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Pregelgole! No es que tires y te tires fuera a que la pases a la ruta. Fíjate cuando meto un extremo o no porque tener 3 pivotes no lle planta poco. ¡Vamos, vamos! ¡Vete tú! ¡Vete, Xanita! ¡Arriba! ¡Muy bien, Xana! ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Pablo, Pablo! ¡Tenías que haber tirado! ¡Xana! ¡Saca pableras! ¡Sigue, Xana! ¡Buena, Xana! ¡Xana! ¡Diego! ¡Acércate a punto! ¡No tengas miedo! ¡Ponte cerquita! ¡Cerquita de la raya! ¡Allí, allí, allí! ¡Vámonos! ¡De cabeza! ¡Bien, Diego! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos, chicos! ¡Miramos! 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 ¡Vamos, saca pableras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Busca un pase! ¡Busca un pase! ¡Busca un pase! ¡Adentro! ¡Tú, Yenol! ¡Roba! ¡Cógela! ¡Ven! ¡Lieva, Misheto! ¡No! ¡Yenol! ¡Yenol! ¡Ven! ¡Corre! ¡Baja! ¡Baja por ahí! ¡Baja por ahí! ¡Yenol! ¡No! ¡Nos ¡Hasta la bike! ¡No! ¡Bajo, choc! ¡OIF! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Blamo! 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 ¡Lo toco! ¡Lo toco! Neel, sacas tú. ¡Bla! 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 ¡Eso es! ¡Para adentro, Negrito! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Está bien, claro! ¡Aquí yo sí! ¡Fuerzo! ¡Usted ayuda a todos! ¡Aquí yo sí! ¡Fuerzo! 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 ¡Que lo sea! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Pero poder ser! ¡Tiempo! ¡Sí, Diego! ¡Muy bien, chicales! ¡Está bien! ¡Suéson, Diego! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Fu Arsenal, españa! Tiene que tirar hueco en carrera, no puedo coger parado y no voy a intentar hacer antes porque no sé cuando nos pega en Candela, en carrera, Xanina. Tiene que tirar hueco en carrera, Xanina, 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 Xanina. Tiene que tirar hueco en carrera, Xanina, 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 Xanina. Tiene que tirar hueco en carrera, Xanina, 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 Xanina. Tiene que tirar hueco en carrera, Xanina, Xanina, Xanina. Tiene que tirar hueco en carrera, Xanina. Xanina. Santi. Takapando. Ya, 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 ya. Álex, coge distancia, pa' atrás, Álex, pa' atrás, Álex, pa' atrás. Sigue, sigue. ¿Pero por qué tienes tanto miedo? ¿Al otro lado? No. Ciego. Prefiero que tienes tanto miedo. No hay que ir. ¡Marco! ¡Que venga, mira! ¡Ay, qué pena! ¡Marco, Marco, Marco! ¡Adentro! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Enol! ¡Ven, ven, corre, 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 corre! ¡Pablo! ¡Lateral, lateral! ¡Sala lateral! ¡Vete al pivote! ¡Saca, corre! ¡Pablo! ¡Abre, pepá! ¿Para atrás? ¡Eres lateral, cariño! ¡Ya no eres pivote! ¡Pablo, aquí! ¡Adi, bote! ¡Bien, Sara! ¡Venga! ¡Gíralo, Pequé! ¡Va, por frank! ¡Ven, ven! ¡Ya no, tirálo! ¡Ven, último placer! ¡Ha, vea! ¡Abanco! ¡Ha, vea! ¡Dios, a verlo! ¡Estíganos! ¡Idamos! ¡ª! ¡Vamos! ¡Vamos César, sigue! ¡Adentro! ¡Tú tócate! ¿Para que afuera! ¡Vamos! ¡Fuera! Amanda, ponte la lateral, que vamos a jugar un poco así, corre, corre. Rápido, 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 Amanda, ¿qué querés? ¿Qué querés? Sí. ¡Vete! ¡Vale, Pablo! ¡Aranco, aranco! ¡Aranco, aranco! ¡Aranco, aranco! ¡Aranco, aranco! ¿Abajo o rechaza? Abajo, se rechaza, ¿ves? ¡Vale! ¡Aranco, aranco, aranco! ¡Vale, Pablo! ¡Aranco, aranco! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Vale, Pablo! ¡Aranco, aranco! ¡Bien, bien, bien! ¡Baja, eh! ¡Baja, eh! ¡Baja, eh! ¡Teniste de la boca! ¡Teniste de la boca! ¡Teniste de la boca! ¡No podemos agarrar el palco! ¡No! 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 ¡Hay que estar dentro! ¡En la mano hay que estar dentro! ¡Ya! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Bien, bien, bien! ¡Baja, eh! ¡Baja, eh! ¡Baja, eh! ¡Baja! ¡Baja! ¡Dentro! ¡De cabeza! ¡Baj! ¡Baja! ¡Venga, Raca! ¡Leo! ¡Leo! ¡Allí ascienas! ¡Allí! ¿A ver? ¡Ale! ¡Vale! ¡Venga, nada! ¡Leo! ¡No! ¡Ya puedan! ¡Ven a ver! ¡Vamos, la fecha! ¡Adrián! ¡Dé, tú! ¡Dé, el ataque! ¡León, ponte en el lateral! ¡Vamos, Adrián! ¡Muy bien! ¡Sana! ¡Vamos a tirar tú todo el lado, por favor! ¡Mira al extremo! ¡Mira al extremo, Pablo! ¡Mira al extremo! ¡Vete tú, Gael! ¡Vete tú, Gael! ¡Vale, Pablo! ¡Pablo, ¿dónde te dije que tiraras? ¡Voy a probar a decirte que tires al otro lado! ¡Ve si así tiras a ese! ¡Sana! ¡No! ¡Cuidado el pase! ¡Oíste! ¡Va, gusta un pase! 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 Gracias.